CXO Community Bien, Néstor Arrejas es Gerencia de Oferta, Mercado y Desarrollo, Dirección de Marketing y Telecomarketing. Va a hablar de teletrabajo en la nube. Casualmente estamos haciendo algo de unos cursos, cómo instruir a los gerencias a usar el teletrabajo. Hay una parte que leí de tu presentación que me va a ayudar bastante, así que te voy a pedir uso de esta presentación para estas clases. Soy de experiencia profesional adquirida en empresas de telecomunicaciones desde 1988, 11 años en funciones gerenciales, visión integral de negocio de las telecomunicaciones con enfoque en el diseño, desarrollo y comercialización de productos. Estuvo entre sus empresas donde estuvo ejerciendo sus funciones, Telecom Argentina actualmente, y Plan Telecomunicaciones, IMSSAR, Sociedad Anónima y NEC Argentina. Néstor, lo que necesites, estoy a tu disposición. Bueno, buenos días a todos, gracias por la presentación. Bueno, yo soy de un gobierno y más bastante, así que... La idea de la presentación de hoy, como lo dice el título, es contarles teletrabajo en la nube. Básicamente podemos decir que se va a dividir en dos la presentación porque quiero arrancar con lo que fue la experiencia de teletrabajo en la empresa, en telecomunicaciones, todo el proceso de implementación, somos una de las primeras empresas que lo ha hecho a escala y en conjunto con el Ministerio de Trabajo, de las cuales han surgido muchas cosas interesantes que les voy a contar. Y la segunda parte que está más orientada a lo que es la solución estándar que estamos lanzando el 2 de septiembre al mercado para que tanto organizaciones públicas como privadas puedan implementar programas de teletrabajo. Así que bueno, el orden cronológico en el año 2008 empezó en la empresa este tema de teletrabajo, de los más de 10.000 empleados que tiene la empresa, de empezar a pensar un esquema donde dejaran de trabajar en un lugar específico, sino que pudieran hacerlo de forma remota, ya sea de sus casas o de otros lugares de la empresa también. En el año 2009 es donde comenzó la implementación en forma más fuerte. Esto fue algo paulatino, con distintas etapas, planificado. Al final de cada etapa se hacía una evaluación de los resultados de esa etapa, donde las encuestas y las evaluaciones tanto de los colaboradores como de los jefes eran importantes para poder planificar mejor los pasos a seguir. En el año 2010 implementamos el primer servicio de puesto virtual o desktop virtual en clientes, en soluciones que en grandes clientes diseñamos obviamente desde hace muchísimo tiempo para soluciones a dos, no a medida. Y alcanzamos en el año 2012 mil trabajadores de telecom dentro de la modalidad de teletrabajo. Y lo que les he comentado recién, en el 2013, enfocamos a toda esta experiencia que fuimos adquiriendo durante este tiempo y la capacidad tecnológica de la compañía para esta solución poder productivizarla y comercializarla. ¿Cuál es el alcance del teletrabajo y la implicancia dentro de Telecom? Primero, podemos dividirlo básicamente en dos dimensiones, la social y la económica, y en dos ejes, el interno y el externo. Lo que es la dimensión social tiene que ver con todo aquello que impacta en las personas, en el caso del eje interno son nuestros colaboradores, donde, bueno, ahora vamos a ver más el detalle, pero las cosas que surgen como más destacadas es la mejora del clima laboral, la articulación de esta vida de trabajo, que ahora les voy a comentar un poco más, hacia afuera, externa, todo lo que tiene que ver con el impacto en la comunidad, se generan ahorros también, como usar la energía eléctrica, esto tiene un impacto positivo en el medio ambiente, mejora la imagen de la compañía, la imagen de marca, y en lo que tiene que ver con la dimensión económica también, en el eje interno se producen ahorros, savings, con esta modalidad, básicamente con lo que tiene que ver con puestos de trabajo, ubicaciones, locaciones, edificios, porque ya los puestos de trabajo no son fijos o delicados, sino que empiezan a ser compartidos. Bueno, y hacia afuera, el eje externo, es esto de, bueno, toda esta experiencia que adquirimos durante este tiempo, volcada a un producto de teletrabajo, para poder comercializarlo y generar ingresos para la compañía. En el panel de antes se habló de las generaciones, así que me dio el centro de pie del buenísimo, porque cuando empezamos a ver, por ejemplo, cuál es hoy la distribución generacional dentro de la compañía actual, vemos que está bastante distribuida, con una mayor cantidad de generación X, un 43%, y un 30% entre la generación Y y los baby boomers. Bueno, esto saben, es una segmentación de acuerdo a la edad de cada uno, y obviamente cada uno de estos segmentos tiene particularidades características específicas que lo hacen diferente al otro. Esta es la distribución actual, pero fíjense lo interesante, cuál es la distribución de los nuevos ingresos hoy. Fíjense que el 77% de los ingresos de colaboradores nuevos a la compañía vienen de esta famosa generación Y, o sea, personas entre 18 y 29 años. Obviamente esto, en una forma bastante rápida, está cambiando la composición de las generaciones dentro de la empresa, de los colaboradores. Y en las generaciones anteriores, y cuanto más lejos nos vamos, el objetivo principal estaba en lograr el éxito en el trabajo, a toda costa, y muchas veces resignando otras cosas de la vida personal también. O sea, el fin último está más enfocado a eso. Caso contrario pasa con esta nueva generación, donde el trabajo pasa a ser un medio para poder desarrollarse y conseguir cosas en la vida personal, satisfacciones en la vida personal también. Entonces, esto que empieza a aparecer, se dificulta a la hora de gestionar, porque es como que la compañía empieza a ser distinta y no estamos acostumbrados a gestionar de esa forma. Entonces, esto es todo un desafío, ya hoy lo mencionaron también, muy importante. Y el tema del teletrabajo es fundamental, porque es una de las herramientas que se está evidenciando, que ayuda para que estas personas, estos nuevos ingresos que se están produciendo en el mercado laboral, puedan lograr ese balance que tanto quieren y necesitan entre la vida laboral y personal. Por eso la importancia y el impacto que esto tiene implementándolo en la organización. Algunos datos, ¿no? De encuestas internas que hemos realizado, más del 80% del personal, más de 8.500 personas, consideran el teletrabajo como el beneficio no económico más importante. Es muy, muy, muy llamativo. En el año 2009, a causa de la gripe A, vieron que les comenté que en el 2009 como que se aceleró este proceso de implementación, porque este comité de crisis que se formó en ese momento vio en el teletrabajo una herramienta para poder disminuir la densidad de población en cada uno de los edificios y así minimizar los efectos de la pandemia. Entonces, se formaron grupos de teletrabajo para implementar rápidamente esquemas de teletrabajo. Y, una vez finalizado este esquema, nuevamente se volvieron a hacer evaluaciones y, como datos interesantes, bueno, la mayoría de los que participaron o se les propuso participar, lo quisieron hacer, más del 80%. Y esto, que es muy interesante también, el 96% de los jefes superiores o supervisores dijeron que durante ese lapso la productividad de los colaboradores había sido buena o muy buena. O sea, este temor también que existía de una implementación a nivel más masivo, el impacto que podía tener en la productividad. Estos son los resultados reales. Otro aspecto importante es la selección. Cuando hablamos de quiénes son los que deben participar en un programa de teletrabajo, también en esta experiencia que hemos recorrido nos han enseñado algunas cosas. Por ejemplo, una es esta, que la selección de quién va a participar en el programa es clave. El teletrabajo no es para todos los colaboradores y tampoco, obviamente, para todas las funciones. Hay funciones que no se pueden desarrollar en forma remota, sino que es necesario estar en el lugar con presencia física. Pero la selección de la persona que va a participar es muy importante. Tres cosas fundamentales tiene que tener. Lo que es la responsabilidad, tener confianza en esa persona y el compromiso de esa persona. Esos tres atributos es difícil que en un esquema de teletrabajo esa persona pueda ser productiva y desarrollarse correctamente. Entonces, se armó un perfilograma de cuáles son, además de estos tres principales que les decía, las características que tiene que tener ese colaborador y el grado de cumplimiento para cada una de esas características. O sea, en mayor o en menor medida. Para poder acceder al programa. Otro tema muy importante es esto, estas dos palabras, voluntaria y reversibilidad. El teletrabajo es voluntario. O sea, no se puede obligar a nadie a hacer teletrabajo. O sea, es una propuesta que se hace el colaborador que puede aceptarla o no. Y la reversibilidad también es importante. Esto significa que, como les decía antes, Telecom colaboró con el Ministerio de Trabajo en todo lo que es la normativa del teletrabajo en Argentina. Entonces, se firmó un acuerdo marco entre Telecom y el Ministerio de Trabajo que establece cuáles son las pautas generales. Y después lo que se firma es una adenda a ese contrato con cada uno de los colaboradores. Esa adenda establece que el periodo de teletrabajo es de seis meses, pero, avisando con 15 días de anticipación, cualquiera de las dos partes puede rescindir y volver a la modalidad tradicional. Uno puede pensar que es solamente desde la empresa hacia el colaborador cuando, por ejemplo, ve que no está rindiendo como debería, pero el primer caso que tuvimos es paradigmático y llama la atención porque realmente es así también. Hay casos que los empleados quieren volver al modelo tradicional. El primero que tuvimos fue una persona que cumplía, excelente colaborador, cumplía con la responsabilidad, compromiso, desconfianza, desarrolló una tarea muy importante, se instalaron todos los sistemas para poder acceder en forma remota y demás, es un trabajo importante y al poco tiempo pidió dejar de teletrabajar. Cuando se preguntaron cuáles eran los motivos, explicó que, bueno, que se había separado recientemente de su pareja y que estaba todo el día solo en la casa y se sentía mal, que necesitaba contacto con la gente. Entonces, bueno, por eso ven que cada caso es especial y particular. La normativa lo que intenta justamente es poder contemplar todos estos casos. Bien, como beneficios, digamos, ya siendo más en concreto, como les comentaba antes, el tema de la optimización de espacios, al ser puestos compartidos, no delicados, la productividad, o sea, se evidencia, en el gráfico, más del 90% en las evaluaciones anuales que hacemos de desempeño, mejoró u aumentó su calificación. O sea, hemos comprobado que el teletrabajo es positivo y que, digamos, colabora a que la productividad aumente. Y tiene mucho que ver con esto de la parte personal, o sea, cuando uno se siente bien con la tarea que está desempeñando y la forma en que lo está haciendo, el compromiso y la forma que realiza las cosas, como decía antes también el panel, es distinta. O sea, está mucho más comprometido y más satisfecho personalmente. También se ha reducido el ausentismo y esto también interesante del turnover attraction pretension es que ya todas las personas que están ingresando, 8 de cada 10 jóvenes profesionales, se interesan en esta modalidad y lo ponen en la balanza al decidir ingresar en una empresa u otra. O sea, también consideramos que contamos con una ventaja porque hoy ya todos se están interesando en este tema. Bueno, y de los colaboradores que participan del programa, el 95% considera que es una de las razones por las cuales se está conforme y se queda la empresa. O sea, como decíamos antes, no es un incentivo económico, no económico, no remunerativo, pero pesa mucho la decisión de una persona a continuar prestando sus servicios en la organización. Bueno, para finalizar esta parte, si sumamos la cantidad de colaboradores y horas que viene desarrollada en esta actividad, ya sumamos más de 2 millones de horas de vuelo, también siguiendo para no con la aviación, lo cual nos da, como decíamos, una experiencia bastante importante. Y esto de las dos dimensiones y los dos ejes, porque además de la experiencia adquirida, contamos con todo lo que es la infraestructura, la conectividad, los dispositivos, las plataformas, que son los que usamos nosotros y que comenzamos a comercializar en forma estándar. Y otro tema, novenal también, es el tema de la consultoría de capital humano. Como se imaginarán, el área de capital humano ha trabajado intensamente desde que se implementó el proyecto de teletrabajo con la compañía, su relación con el Ministerio de Trabajo es muy amplia, muy buena, con lo cual también está en una posición de privilegio a la hora de recomendar o hacer una consultoría a otra empresa que decida implementar teletrabajo en su organización, ya sea pública o privada, porque, bueno, está todo este camino recorrido y todas las cosas que demostraron funcionar, cuáles no, el tema de la normativa también es muy importante, o sea, poder certificar la organización con teletrabajo, con el Ministerio de Trabajo también es importante. Así que, bueno, esto es lo que nos hemos propuesto. Acá es donde entra la parte de la nube. Nube Argentina Telecom es el concepto que hemos lanzado ya este año a partir de nuestros datacenters, nuestra infraestructura, nuestra red, el cual es el ecosistema de la plataforma donde brindamos básicamente decir servicios en forma virtualizada. Estos son los ejes de virtualización, servicio, cosas, las personas Gracias. 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 Gracias.